Alegría y jolgorio fue lo que se vivió el pasado 3 de julio en el Salón La Maraca de la Ciudad de México. Una fiesta de carnaval, organizada por producciones Max Olvera, puso a velar a todos los danzoneros. La identidad de los bailarines quedó resguardada bajo antifaces y máscaras. El motivo, una celebración para coronar a los reyes del carnaval. Con elegancia y gran porte, Adriana Ávila se abrió paso entre la multitud para despedir su reinado. Después de dos años, cedió el trono a la nueva reina del carnaval danzonero, Arlín Flores. Sin embargo, en esta ocasión también hubo un rey, Roque López, quien inauguró su reinado en este jolgorio al estilo veracruzano. Pasearon por todo el salón sus brillantes coronas, mientras todos vitoreaban por los nuevos monarcas. La música viva fue parte fundamental de esta celebración. Directamente de Paso de Ovejas, Veracruz, la danzonera a la playa de Gonzalo Varela, interpretó clásicos como La Antigua Cecilia y Lunes Cubano. Ese sonido clásico de la costa logró un bochorno y emprendió un efímero viaje a donde el danzón llegó hace más de 100 años. El carnet musical también estuvo compuesto por el ritmo guapachoso de la danzonera joven de México, Chamaco Aguilar. El Acahual, Danza Misón, Bachacho y Mi Flor de Café fueron algunas de las piezas que esta orquesta de Melchor Ocampo interpretó en esa fiesta de carnaval. La primera danzonera de América, Acerina, no podía faltar. Los clásicos de esta agrupación pusieron a prueba a los mejores bailarines, quienes también tuvieron oportunidad de ejecutar rutinas de cha-cha-cha con son de altura. Después de más de 6 horas de baile, risas, gritos y mucha alegría, los asistentes dieron por concluida la fiesta del verano con sabor a danzón. ¡Gracias! ¡Gracias!